Toda especie vive en el universo comparte en su historia un elemento común, la guerra. Desde los albores del tiempo, la guerra ha sido la práctica más constante no sólo de la humanidad, sino de la vida misma. Resulta irónico cómo la guerra busca terminar un conflicto, pero casi siempre siembra la semilla de otro más próximo. Cuando la humanidad entró en guerra contra el flot, entendieron que para evitar la rápida propagación del parásito tenían que tomar medidas desesperadas. Estas medidas los llevaron a desinfectar planetas cercanos habitados por los foreigners. Innumerables vidas se perdieron durante estos acontecimientos, y los Forerunners respondieron con el único lenguaje universal de la vida. La guerra humano Forerunner había comenzado. Los Forerunners atacaron mundos con una potencia armamentífica avasalladora. Pronto, tanto los humanos como sus aliados, los Sanchayun, se vieron forzados a recluirse en un puñado de lugares que habían quedado a salvo del floto. Luego de una guerra de varias décadas, el didacta lanzó una embestida final contra Cherón Jacob, el último bastión de los humanos. El asedio duraría tres años, y acabó con lo que quedaba de la alguna vez vasta fuerza militar de Furtenko. Sin embargo, al final, fue un acuerdo secreto entre los Forerunners y los Sanchayun, lo que terminó por definir el destino de la humanidad. A regañadientes, los Sanchayun aceptaron el dominio, y se sometieron a una cuarentena, en lugar de enfrentar su exterminio. Traicionaron su alianza con los humanos, y abrieron las defensas de Cherón Jacob. Poco tiempo después, el didacta forzó la rendición de Furtenko, poniendo fin al brutal conflicto. Fue hasta después de la guerra que los Forerunners descubrieron que la humanidad también había luchado contra el floto. En algún punto durante la guerra, el parásito desapareció, envuelto en una capa de misterio, en teoría, hacia los confines de la galaxia. Su desaparición sembró fuertes interrogantes, entre los Forerunners. Incluso después de que el didacta y sus guerreros, destruyeron a las fuerzas humanas en Cherón Jacob, los Forerunners dudaron en expulsar a sus enemigos de la galaxia. Sobre todo porque la mayoría de ellos creían que la repentina partida del flot, de alguna forma, había sido provocada por los humanos. Al final, para mantener los principios del manto, el Consejo sentenció a la humanidad a evolucionar, reducirlos a un estado primitivo sin recuerdos de sus glorias pasadas, y confinarse en su mundo de origen, el retario. Sin embargo, Forerunners, junto con muchos humanos apostados en Cherón Jacob, fueron sometidos al compositor. Una poderosa tecnología de los Forerunners, con la que se transformaban a los seres vivos en datos crudos. Los Forerunners diseñaron al compositor para escapar de la muerte y evitar enfermedades, copiando su esencia en cuerpos más jóvenes. Sin embargo, nunca llegaron a perfeccionar el proceso. Los ensayos para integrar esencias compuestas en cuerpos nuevos resultaron en abominaciones. Por eso, los Forerunners abandonaron el proyecto para retomar, una vez que sus tecnologías se hubieran reinado. A pesar de las limitantes, los Forerunners emplearon una red de compositores para extraer las esencias de los humanos habitantes de Cherón Jacob. Sus esencias quedarían guardadas para luego someterse a análisis y estudios, pues los Forerunners querían saber si los humanos habían descubierto el antídoto contra el flot. A la par, la biblioteca él integró en secreto algunas de las esencias en los humanos evolucionados de Air de Tahirin, pues si dejaba que su especie evolucionara en su propio mundo, quizá llegarían a revelar el antídoto y ayudarían a los Forerunners en caso de que el flot decidiera regresar a la Vía Láctea. Situación que desde luego marcaría el inicio de la siguiente gran guerra. Soy curador, no lo olviden. Gracias. 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 Gracias.